¿Qué análisis haces de esta nueva derrota esportiva? No, la verdad que estamos muy preocupados, muy tristes, muy dolidos porque volvemos a perder con un rival que si bien no hicieron un buen partido, está en último en la tabla y de local, y eso duele mucho. Se viene en compromiso de visitantes, ¿cómo crees que se sale de este momento? Seguir trabajando como lo venimos haciendo, pensando siempre en salir a jugar en cualquier lado. Está a la vista que cualquier equipo le saca punto a cualquiera. Así que, bueno, nada, seguir trabajando la semana y ahora pensar en Maipú. Juan Pablo, ¿cuánto condicionó la expulsión en el primer partido? Ah, creo que cualquier expulsión condiciona mucho, más cuando va a un resultado adverso. Así que nos dolió mucho, pero bueno, creo que enseguida tratamos de pararnos bien, tomamos muchas responsabilidades, estuvimos parados con línea de tres y si bien nos crearon situaciones de contragolpe, no tuvieron claras. Nosotros buscamos por afuera, pero no fuimos efectivos. ¿Vos analizan la situación, Juan Pablo? Bueno, ya de que este plantel tuvo un momento brillante en el torneo, hoy le toca pasar por uno que me imagino que lo esperaban, ¿no? No lo quieren, pero lo esperaban por ahí. No, seguro, seguro. Duele mucho, pero como te digo, ahora ya estamos pensando en Maipú, vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo. De esta situación salimos todos juntos y trabajando de la forma en que lo venimos haciendo. Así que, bueno, esperemos tener una semana tranquila para poder pensar en Maipú. Gracias.